Watch y The Watch Nos costó, pensábamos que no llegamos, estamos a Pugadas, pero estamos a Plaza Canin. Canin se encuentra a 30 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Irán, Buenos Aires, comasó crecimiento turístico, volviéndose así una de las regiones con mejor calidad de vida. Pasaron más de 100 años y la vieja estación sigue estando de pie. Aislado, se está levantando el templo de San Agustín, la nueva iglesia de Canin. El camino a tierra es hoy una ruta de cuatro manos, y Canin se convirtió en el núcleo de un nuevo polo urbano. Pero, ¿cómo empezó esto? La década de 1990 representó el primer boom inmobiliario de la ciudad, favorecido por las nuevas vías de comunicación, donde se llegaba a su capital al barrio en media hora. Canin dejó ser un lugar de fin de semana para convertirse en una de las urbanizaciones destinadas a vivienda permanente, manteniendo las costumbres del interior, por ejemplo, la siesta. Parte de ese cambio celebra Plaza Canin. Quien venga hoy a conocer lugar, tiene la posibilidad de quedarse a dormir, disfrutar de su amplia gastronomía, ver una obra al teatro o volver a subsidiar en el mismo día. Hoy hay más de 60 emprendimientos que disponen a diferentes demandas. De ser clubes de campo, con polo y golf, hasta barrios privados, con dominios de alta gama y de saldosos boutiques. Imagínate lo que pensé. Yo también, tú tenés una policía futbolada, ¿no? No sé si vamos a poder hacer cosas. Plaza Canin es de su origen a César Guglioni, que en el año 1998 decide mudarse desde el capital federal a Canin debido a la inseguridad. Luego construiría una idea shopping. Diseñado como un viejo polo italiano, con caces angostas, balcones flotidos y puentes de piedra. Música El lugar fue inaugurado por tramos. El primer tramo abrió en el 2006 y el segundo sector en el 2011. Música El shopping cuenta con 21.000 metros cuadrados. Donde funcionan 70 locales, 51 oficinas, un hotel y cuatro hostesas de 51 habitaciones e incluso un teatro. Música Bueno, eso fue Plaza Canin. Nos vemos en el próximo video. No se olviden de suscribirse, compartir, darle pulgada, activa, tocar la campanita. Adiós mis interpretantes. Música 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 Música